Bueno amigos, vengo desde Sabana Grande, me dirijo hacia Tegucigalpa y entre los dos lugares está Santa Ana que es el pueblo de las eólicas y quiero que vean desde este punto donde soy yo como se pueden apreciar, miren en este lado de aquí, miren las inmensidades que están allá y vean hacia este otro lado, vean allá, más al fondo, esas están súper más lejanas esas ya se ven como milpa Quiero que vean amigos, ya estoy a punto de llegar a Santa Ana allá está mi vehículo y vean hacia este lado, miren ese vistazo que tenemos creo que esta es la carretera que acabo de pasar, yo estoy subiendo todo esto y vean amigos hacia este lado, miren la inmensidad que está allá esto es bellísimo existe un pueblo que es distinguido por tener la mayor cantidad de eólicas en Honduras así que amigos nos encontramos en Santa Ana, el pueblo de las eólicas miren que esta es la entrada al pueblito, vean esto, que aquí en el boulevard lo reciben con este pequeño monumento donde vean, tienen una pequeña eólica, miren que belleza y vean hacia este lado, miren que tienen una silla, una silla de esas de playa con el nombre de Santa Ana y de igual manera, miren solo que esta tiene dañada una, pero miren la otra ahí está esta belleza, miren, miren, miren y gira bueno amigos, miren, sigo caminando en este lugar y quiero que vean, aquí enfrente ya tengo la municipalidad y vean esta es la municipalidad me llama la atención que tiene un cajero a la par y vean esto otro aquí está la iglesia católica ya vamos a hacer una toma de la parte de enfrente ya que esta está más bajo de donde estamos nosotros, miren así que tenemos que bajar unas gradas por el lado de allá vean eso amigos, lo que tiene la municipalidad y está bien detallado miren que hermoso amigos, el escudo de Honduras este es de madera bueno amigos, miren que estas son las gradas para bajar a la parte de enfrente de la iglesia y de igual manera, a la entrada yo llegué algo tarde, así que cerraron y bueno, miren no pude entrar yo quería hacer una toma así de enfrente pero creo que solo esta les voy a estar mostrando observen esto amigos que aquí hay unas casas que se ven de un estilo muy antiguo vean así como esta que incluso tiene una inscripción en la parte de arriba que dice sede de la liga de fútbol independiente Santa Ana y esta dice que fue fundada en el año de 1979 vean seguimos avanzando y miren aquí encontramos la iglesia El Calvario que esta, bueno miren que esta fue construida sobre una roca amigos esta fue construida sobre esa inmensa roca que están viendo y que la verdad es increíble me están diciendo que esta tiene más de 100 años de estar acá bueno amigos ya en este momento me encuentro en el parque ecoturístico los encuentros y quiero que vean eso amigos que este es un parque tan increíble vean cuánta vegetación la que tiene y tiene conservados muchos árboles de pino aquí mismo miren qué cantidad de gente la que hay los precios de entrada a este lugar son de 30 lempiras los adultos y los niños 15 lempiras miren que yo como les expliqué que andaba grabando para youtube pues no me cobraron la entrada quiero que vean amigos como está equipado este parque miren que ya tiene no sé si puede llamarse cabañitas estas de acá y vean allá hay más juegos para niños y en este lado de acá es donde están las piscinas miren este lugar que está aquí este sería como ya casi es como un tipo mercado ya que aquí se encuentra ropa hay souvenir y hay comida hay gran variedad en este lugar quiero que vean amigos que ustedes el vehículo lo pueden traer hasta aquí arriba para que ustedes lo puedan tener cerca y quiero que vean estos así como esta familia que está ahí que miren que están haciendo carne asada en este parque se encuentran varios juegos de niños miren estos que están acá aquí hay más vean estos que están acá y hacia este otro lado miren ahora se encuentran otros más amigos este es un lugar increíble me estaban diciendo que ustedes pueden llamar aquí a este lugar para hacer sus reservaciones ya que aquí pueden venir a celebrar sus cumpleaños y quiero que vean eso amigo de las piscinas miren tiene tres piscinas dos son para adultos y una es reservada para los niños los precios de entrada son de 70 lempiras y 40 a los niños si ya son niños menores de 5 años les están cobrando 25 lempiras uno de los lugares más visitados de este hermoso pueblo es el parque eólico que es este donde me encuentro amigo miren que en la parte de atrás van a encontrar varias eólicas y no solo eso miren que aquí donde estoy tengo una que está enfrente miren amigos la inmensidad de esta creo que esto tiene una altura de 100 metros y miren las hélices amigos estas son inmensas vean aquí está esa que es la que tengo enfrente y quiero que vean allá hay otras más que están retiradas y por aquí están otras que están cercanas al otro lado hay más todavía y miren amigos la vista que se tiene de este lugar se dice que hace mucho tiempo este pueblo pertenecía al curato de Ojojona que eso fue en el año de 1791 ya después en la división política territorial que fue en el año de 1889 ya este era uno de los municipios que pertenecía al distrito de Sabana Grande ok amigos miren que este ya sería el parque eólico vean la cantidad de autos que tenemos en este lugar y quiero que vean aquí también se dedican a la alfarería miren aquí van a encontrar sus souvenirs que miren que están increíbles vean esto vean que belleza uy ahí está Mario vean eso amigos esto es un representativo de las eólicas miren que hasta tienen una pequeñita lleve a 100 quiero que vean eso miren esto amigos miren esta es una cruz de chatarra y de igual manera ahí lo dice miren esta es construida por pura chatarra miren estos son pistones de carro amortiguadores quiero que vean esto amigos ya me estoy saliendo del pueblito de Santa Ana ya que estoy buscando la cruz de chatarra miren yo he tomado todo ese camino y aún así sigo por aquí y quiero que vean que aquí todavía hay otra cruz que me indica que tengo que continuar hacia allá así que estamos buscando la cruz de chatarra bueno amigos quiero que vean que ya llegué a la cruz de chatarra esta se encuentra en propiedad privada así que aquí tiene un valor de entrada de 20 lempilas pero miren amigos esto es increíble quiero que vean que si es inmensa la verdad que hacerla esta tuvo que ser un buen trabajo porque vean amigos miren que aquí son rines de carro miren esta parte de acá incluso veo cárter que son la parte de abajo del motor vean que este es un lugar visitado miren que ese está en un redondel y quiero que vean a este lado que tiene un mini parque infantil donde están unos niños y tienen la chatarra de un tractor también quiero que vean esto amigos miren estas son culatas del motor yo conozco todas estas piezas porque soy mecánico vean ahí ahí está la prensa de embrague quiero que vean diferenciales ve oh miren los cigüeñales esto está increíble amigos miren este es el tanque de un carro quiero que vean esto amigos que a mí me ha tocado armar esta pieza me ha tocado ponerla en un motor y esta tiene un peso de un aproximado de 80 libras y miren que tienen 4 ahora solo comparando eso con todo lo que tiene arriba no me imagino cuánto ha de pesar todo esto así que debió ser difícil ponerla donde está vean amigos como son esos columpios miren que estos son hechos con llantas miren vean aquel que está allá esta es la llanta completa miren que aquí ya tenemos un tractor que bueno está en exhibición él está echado a perder pero igual esto está belleza vean miren el tipo de rueda que tiene atrás esta ya está dañada pero vean amigos aquí está una parte como para que se tomen fotografías vamos a subir y vamos a ver el vistazo que tenemos de aquí ya que también de aquí se pueden apreciar las eólicas vean eso amigos está belleza y quiero que vean esto amigos no simplemente está la cruz ni tampoco el mirador sino que también aquí poseen un mini museo que es el que vamos a conocer bueno el lugar la idea del lugar fue en 1998 fue una revelación que tuvo un ciudadano dice que él en el sueño miraba que estaba en un cerro y el cerro dice que había varias habría en varias partes de carro entonces es él miraba que todas las partes del carro se levantaban y se incrustaban en una cruz entonces él habló con amigos y familiares y quisieron materializar la idea entonces la idea se materializó si ustedes se fijan en la cruz de chatarra en la base ella es erguida en el centro de la estrella de David de izquierda a derecha tenemos las religiones que es el islamismo el judaísmo el hinduismo el zihismo el budismo y el cristianismo entonces en la estrella tenemos lo que es el principio y el fin de la vida de Jesucristo y representa lo que es el antiguo y el nuevo testamento si se fijan en la cruz en la perdón en la estrella solo hay dos representantes de la religión tenemos el budaísmo el budaísmo lo vinieron a dejar de Japón tardó un año en venir en embarcación y ellos lo trajeron y ahí está y el otro es un Adán el que está en el zihismo también es un representante que vinieron a dejar por la religión del zihismo esperamos que las demás iglesias vengan a dejar su representante lo que los representa a ellos como iglesia bueno la cruz tiene 12 metros de alto los 12 metros de alto que tiene la cruz representa las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles la chatarra con la que se formó la cruz fue recogida por varias partes del mundo la chatarra con la que se formó la cruz o la parte de carro representan todos los pecados de la humanidad por la cual el señor Jesucristo murió crucificado para salvar al mundo la paloma que tiene arriba significa el espíritu santo y Dios con nosotros entonces este lugar lo que trata de dar es libre espiritualidad por eso si ustedes se fijan en el museo que tenemos que es del origen de la cruz tenemos todos los libros y biblias que representan las religiones ¿por qué? porque nosotros lo que tratamos de demostrar es que a pesar de la religión que son muchas y que tenemos diferentes gustos en la religión no importa la religión que nosotros estudiemos o asistamos a qué tipo de iglesia porque al final siempre seguimos las mismas leyes y las mismas órdenes de Dios lo único que de diferente manera y con diferentes costumbres pero al final siempre amamos y somos guiadas por el mismo Dios entonces ese es el significado del monumento a la cruz de chatarra vean este amigo que este es un mural prácticamente hecho de llaves donde miren regala la llave del éxito ustedes pueden dejar su llave en este lugar vean que son dos miren aquí está una y aquí está otra donde vamos a entrar primero en esta quiero que vean el tipo de mesas que tienen en este lugar que son como de rústicos de madera y vean la silla amigos vean esto vean que todavía me encuentro en esta parte y quiero que vean esto que está aquí que está muy interesante este es el santuario del peregrino John Jim Park se le cedió el nombre del John Jim Park porque antes venían familias y nos donaban las pinturas del lugar entonces la familia Park vino pintó toda esta pared que está aquí y justamente cuando se estaba cumpliendo un mes que él murió él murió de un paro cardíaco entonces en honor a él que él fue el último que pintó esa pared se le cedió y se le puso así John Jim Park el nombre de él vean amigos acaba de subir esas gradas que están bien empinadas y la entrada es algo pequeña pero vean aquí adentro amigos eso está genial miren estas ventanas me está diciendo que son de un bunker vamos a ver vamos a abrir ah miren esto y aquí tenemos una vista hacia la Cruz de Chatarra bueno quiero que vean aquí vamos a entrar ya a la segunda parte y vean esto amigos aquí si está repleto de objetos miren esas cámaras oh miren esta miren este lente vean esto amigos que estas pistolas se encontraron en estos terrenos y se presume que estas fueron de la batalla de la trinidad vean esto amigos que esta es una réplica de la campana del Titanic esta fue donada de Londres verdad quiero que escuchen esto la verdad que pesa y escuchenme esto suena idéntico amigo quiero que vean esta roca bueno esta es una pequeña piedra que bueno lo que llama la atención es que no sé si lo logran notar que tiene dos rostros bueno este es uno le voy a dar vuelta y vean aquí tiene el otro rostro la verdad que esta super interesante vean esto en este lugar hay muchas cosas increíbles como por ejemplo ese machete de vuelta miren y vean este teléfono que esta aquí dice que este tiene mas de 85 años miren este que este es de los machetes que salian antes que este tiene figurado los 5 escudos de Centroamérica y vean estos amigos miren que antes estaba desalojado todo eso hoy ya hay más vegetación pero miren que increíble amigos quiero que vean esto que me he metido a un lugar donde prácticamente estoy en los terrenos donde están las geúnicas y vean esto la tengo enfrente miren de que tamaño es me puedo acercar lo máximo que pueda en este lugar realmente no se recomienda porque los cables de alta tensión están bajo tierra pero vean esto amigos ah esta increíble así que amigos yo estoy encantadísimo de haber conocido este hermoso pueblo quiero que vean allá en aquella parte esta la cruz de chatarra que es un lugar que me ha dejado fascinado ver tanta historia en ese lugar y bueno amigos este video ha llegado a su final si les ha gustado déjenme un pulgar arriba de igual manera estaría encantado que me dejaran un comentario porque voy a estar contestando todos esos comentarios amigos y así que hasta la próxima chao chao chau chau Gracias por ver el video.